Hola, hola amigos, aquí andamos con otro video más, miren, ahora va a ser diferente Ah, bueno, llevamos una troca cargada, pero está bien golpeada esta una Nissan Frontier 2001 Ah, nos paramos acá porque andábamos hambre, miren, la verdad ya son como a las 2 y media, 3 creo yo, van a ser ya Y no hemos comido nada, ni desayunado, ni almorzado Y por aquí, por aquí exactamente en el 521 y antes de llegar al 6 hacia el sur Hay una taquería móvil que está ahí, que se llama taquería Méndez, miren, le voy a dejar el lugar acá, miren Ahí está, miren, ahí está, taquería Méndez, ahí ven, pueden encontrarlo ahí Y miren, pedimos estas ricas, miren, quesadillas de birria, miren, ahí está, unas quesadillas de birria La verdad, aquí yo ya me he parado a comer y está bien rico, miren Voy a presentar, miren, aquí está, miren, unas quesadillas de birria Aquí está el consomé y son 4 tacos con queso, birria y salsa Tenemos cebolla, un chile serrano, tenemos cilantro y limón, miren Eso lo vamos a comer ahorita, porque la verdad ya hace tarde bastante Y compramos un refresco de naranja, miren, ahí está, miren A mí me gusta la birria, la verdad está rica, a mí me gusta Voy a otros lugares a comer y sí, la verdad está rica, miren Este consomé me gusta a mí bastante Echarle como cebolla, cilantro, chile A veces me gusta echarle como este, como se llama, rábano, también Y está rico, miren, esto vamos a comerlos ahorita Y, como les digo, aquí andamos por el 521 Para allá, que lado es el 6, para este lado es el 8 Nosotros vamos a ir a cargar un carro aquí adelante que se llama Qualic Collision Adelantito, y ahí vamos a cargar y lo vamos a regresar hacia el 8 Ya buscando el parqueo allá y lo vamos a quedar cargado hasta mañana A ver si alguna persona conozca este lugar Que me deje ahí un comentario ahí Como les digo, está en el 521 Antes de llegar a los bomberos del 6 Para, antes de llegar a los bomberos del 6 Está este lugar a mano izquierda Hay una construcción también Y la verdad está bien rico, rico, rico Miren, aquí está, aquí se lo presento Ahorita le vamos a dar a Chucky también Porque Chucky creo que anda con abre también No ha comido, dice Chucky también Ahí en saludito, ahí estamos, ahí Miren, espero que les agrade Aprovecho para todo Y aquí andamos, un día más de trabajo Este video lo vamos a estar poniendo mañana, creo yo Mañana, creo que mañana, o no sé Ahí vamos a estar Bueno, espero su like Y aprovecho para todo Bendiciones a quien damos un día más de trabajo en Houston Y aquí echarle ganas Bendiciones para todos